Miren chicos, quiero hacer un paréntesis, discúlpenme que no está en el guión, pero quiero felicitar, Dios mío, desde lo más profundo de mi corazón a Juliana, que estuvo en las redes y está en las redes, porque finalmente, gracias a Dios, ya está libre de cáncer. Ella lo publicó y todo el mundo se hizo eco de esto automáticamente porque estamos felices. Sabemos que Juliana es una parte de nuestro corazón en el ámbito artístico y también como guerrera de esta enfermedad que tiene a muchos encerrados, pero gracias a Dios, ella ya está libre. Te deseamos todos los éxitos del mundo, Juliana, que todo lo que emprendas sea positivo y exitoso. Si ya no tiene célula cancerígena en su cuerpo, según los médicos, oficialmente. Su tercer cáncer, el tercer cáncer. Así es. Ah, ok, ella batallando, luchando. Oye, por muchos años que duró esta joven muchacha, porque desde niña me dicen que la lo tenía. Correcto, desde joven. Desde jovencita. Ella es recurrente. Ah, ok, recurrente. Pero ya según los médicos, ya oficialista. Libre de cáncer. Esto se merece un aplauso. Una mujer guerrera, una mujer con tanto talento que no desmayó y que Dios también le ha puesto su mano, que es parte importante. El tener fe, el tener el deseo y el tener ese corazón, esa alma aguerrida. Hoy ella dice que no, que está libre de cáncer ya. Y ojalá se mantenga así durante el resto de hasta la vida, mi hombre. Ahora, según la locución de ella, ella dijo que no se sabe. Ahora sí ya va a seguir cantando la música secular por lo agradecida que está con Dios, o cantarle a Dios por agradecida. Todo lo que ella, cualquier cosa que ella decida, de verdad la apoyamos, porque el talento lo tiene y en su momento le dio mucho que bailar a la República Dominicana, verdaderamente. Y está joven todavía. Está joven todavía. Cualquier cosa que ella decida, la apoyamos. Aunque ella le cante a Dios, se puede bailar. Exacto, también. Claro, claro. Sí, pero tú sabes lo que es el morbo, tú sabes lo que ella venía haciendo. De amor, su swing de ella, ella siempre lo va a tener. Sí, exacto. Mucha cariño, más que la calidad que ella tiene como artista, el cariño que la gente le acuñó, le estaba dando siempre. Pero no le dio cariño ahora quizás por enfermedad, le tuvo todo el tiempo desde que se metió, desde que se pegó. Ahora, ella dijo otra cosa importante, que ustedes quizás la escucharon, pero yo se la voy a adelantar ahora aquí. Ella dijo, ella dijo, águila cuatro a cero ya. Dijo ella. Sí, no, no. ¿El qué, el qué, el qué? ¿El qué, el qué, el qué? Cuatro a cero. Ah, quiero seguir aplaudiendo. Claro. Águila cuatro. Ahí está, cuatro a cero las águilas. Entonces, ella dijo también, oigan, lo que dijo ella, que también en la trayectoria, ¿no? En esa trayectoria amarga que ella tuvo, porque señores, el padecer de cáncer es una cosa terrible. Claro, claro. Ella dijo que ahí supo ella lo que era, la gente que vivía, tú sabes, que deseándole a ella, ella tuvo una carencia grande, los medicamentos que ella compraba eran carísimos, y nadie la llamaba para aportarle, Juliana. Tú sabes, como estos aportes que hacen, como Iván Ruiz, por ejemplo, en el show de mediodía, que hacen así, que operan gente y cosas. Nunca, nunca un programa de televisión, ni nada, ni una fundación se reunió para decir, sacarle este momento para recaudar, para cubrir la medicina de ella. Pero tengo entendido, sí, sí, pero, no. ¿Se hizo algo? No, se quiso hacer, tengo entendido, y si peco ignorante, alguien me puede, me puede ilustrar, tengo entendido que se le, alguien, lo que hizo, lo que quería hacer Ebelio, para apoyarla, ella lo rechazó. Ella no quería esa ayuda, no quería verse como de lástima, no quería verse en esa situación. Exacto. Que si alguien fuera a aportar lo que sea, que lo haga sin fines de lucro, sin involucrar más gente, sin shows, sin espectáculos. Ah, pero espérate. Yo creo que ella, en parte, rechazó parte de esa ayuda, no necesariamente porque ella pudiera cubrirse, sino por su dignidad como mujer encima de una enfermedad. Ok, no, y sus razones la tienen, porque fíjate que cuando una persona, entiendo, porque no he pasado por la situación, cuando una persona pasa por algo como esto, tan fuerte como es el cáncer, lucha, lucha mucho con la parte emocional, lucha mucho con la parte existencial, todo se pone en juego, todo se pone en duda, mucha gente se agarra de Dios, otras se echan al abandono, se mueren más rápido porque se vuelven debiluchos y se tiran a la muerte porque todo pasa. Yo conozco gente que hoy están bien tranquilos, van al médico, le diagnostican un cáncer y a los tres días se mueren. Y es porque mentalmente no pueden con esta noticia, no pueden con esta situación. Ahora, ok, ya Juliana, ya está gozando de salud, ¿no? Gracias a Dios. De mejor salud. De mejor salud, porque la agonía que ella estaba, señores, eso no se le decía a nadie, en ese tramo, de verdad. Pero ya se está levantando, Juliana dijo que va para el estudio de grabación a preparar los temas, ¿no? Que va a poner en la palestra ahora para seguir alegrando a la gente como ella sabe. Y le auguramos muchos éxitos. Y al público dominicano que agarre y apoye para que ella pueda apalear un poco todo, yo creo que quedó sin nada por el tema este de la enfermedad. Es un buen momento para apoyar, y no un talento cualquiera, sino un talento, una mujer que gusta, que hace nuestro merengue y que se merece un apoyo masivo del pueblo dominicano. Gracias. ¡Suscríbete!